La familia Redmi Note de Xiaomi cambiará para siempre Y es que ahora los nuevos Redmi Note 14 vendrán con un cambio de diseño radical en todos sus modelos Y ojo, no solamente Xiaomi incluirá un nuevo diseño Sino que cambiará las propias cámaras con las que nos tiene acostumbrado en todas las últimas generaciones Y aparte de un cambio de cámaras, también tendremos cambio en el software O sea, ahora la familia Redmi Note apuntará a un segmento o a una gama más premium De la que pudimos ver con el último Redmi Note 13 Pro Plus Así que si quieres conocer un poquito más respecto a las últimas filtraciones de este Redmi Note 14 Pro Que estaremos viendo muy pronto Pues quédate porque te voy a contar todo lo último y lo que necesitas saber sobre esta nueva serie Redmi Note 14 Así que vamos a comenzar primero hablando del diseño Y es que el diseño en la familia Redmi Note cambiará para siempre Ya que como hemos visto en las últimas generaciones de a poco Xiaomi nos ha dado esta como pixelada de información de cuál sería el futuro diseño de estos teléfonos Donde de a poco hemos ido viendo que va introduciendo el cuadrado en sus cámaras En la parte trasera casi en todos los diseños de sus dispositivos Donde ahora lo podemos ver en la línea de Poco, en la línea de Redmi y en la línea de Xiaomi Donde de a poco hemos ido viendo que Xiaomi está buscando como una identidad Lo mismo que tiene Apple, lo mismo que tiene Samsung y lo mismo que tienen varias marcas Pues parece que Xiaomi también llevará esto a sus dispositivos y a toda su gama de teléfonos Donde además de eso también contaríamos con el aspecto de cuero o el diseño de la tapa trasera Que han tenido los últimos dispositivos de Poco O sea, van a llegar dispositivos con diferentes acabados en su parte trasera en la familia Redmi Así que la familia Redmi parece que sufrirá un cambio bastante grande Principalmente en el aspecto del diseño y en el módulo de cámaras Pero ojo, respecto a las cámaras hay muchas noticias Ya que ahora las cámaras pues también evolucionarán y cambiarán por completo Ya que normalmente en la serie Redmi nos han mantenido acostumbrados a una cámara principal Una cámara gran angular y una cámara macro Pues esto va a cambiar por primera vez en esta serie Y es que ahora los Redmi Note 14, aunque parece que esto arrancaría directamente desde el Redmi Note 14 Pro 5G Al Redmi Note 14 Pro Plus Solamente parece que tendrán estos dos modelos los únicos cambios en el tema de la cámara Ya que ahora tendremos un teleobjetivo O sea, ya no tendremos más la cámara macro Sino que ahora tendremos una cámara principal, una cámara gran angular y un teleobjetivo Donde parece que en el Pro sería un teleobjetivo por 2 Y en el Pro Plus sería un teleobjetivo por 3 o por 5 Así que vamos viendo que esta familia Redmi no solamente está evolucionando Porque hemos visto que de a poco pues se ha convertido en dispositivos más premium También más caro obviamente Donde parece que esta familia Redmi 14 pues quiere ser incluso aún mejor que la de la generación anterior Por lo que esto está pintando bastante bien Y veremos cuáles serán todas las novedades que incluirían en la versión Pro Plus Donde hasta el momento esta es la información o la filtración más fuerte que suena respecto a toda esta serie Parece que el dispositivo más interesante y más relación calidad-precio sería el Pro 5G Ya que no solamente traería el mismo procesador del Poco X6 Como ustedes saben es el Snapdragon 8S Gen 3, un procesador muy potente Donde parece que esta familia Redmi Note 14 Pues apostaría más por los procesadores de Qualcomm que por los procesadores de Mediatek Así que desde ya son buenas noticias, buenos cambios y una gran evolución Para poder superar a los dispositivos de la versión anterior Y por último tienes que tener en cuenta de que se mantendrían la misma batería Por ejemplo dependiendo de la generación Ya que vienen los mismos modelos O sea, llegaría el Xiaomi Redmi Note 14, el 14S, el 14 5G, el 14 Pro, 14 Pro 5G Donde habrían pixeladas de mejora en cada modelo Solamente faltaría que la versión Pro Plus se le incluyera carga inalámbrica Y creo que ahora si sería una ganga en su totalidad Así que nada chicos, pues espero que les haya gustado este video Déjenme en los comentarios que opinan ustedes Y respecto al teleobjetivo y a la mejora en el apartado visual O en el diseño de estos Redmi ¿Qué opinas tú? ¿Crees que necesitaba este cambio de aspecto visual? ¿O crees que con los últimos diseños que hemos tenido anteriormente ya estaban bien? Así que los estaré leyendo obviamente a todos ustedes Y como siempre no olviden suscribirse Dale like a este video si es que te gustó Y nos vemos en la próxima Adiós